...gigante atrás, el último abrazo, el desconocido encuentro final entre Luis Miguel y su madre que cambia la historia. Es una publicación que hace en exclusiva el segmento de reportajes del diario La Tercera y se basa en las declaraciones de un productor musical, un productor, un tour manager que trabajó de la mano de Luis Miguel, tremendamente conocido y popular, que ha estado también detrás de trabajos de grandes figuras como Frank Sinatra, Rafael, José José, entre otros. Hoy, de manera exclusiva, está con nosotros Jaime Vaz Carrasco. Jaime, yo sé que te han intentado contactar no solamente de canales de televisión en Chile, sino que en España, en México. Tú has tenido la amabilidad de conversar con nosotros hoy acá para contarnos tu experiencia con Luis Miguel, con Luisito Rey y esa historia que caló profundo en el corazón del último encuentro que tuvo Luis Miguel con su madre y de lo cual Jaime fue testigo. Vamos a revisar una pequeña nota de introducción y al regreso conversamos con nuestro invitado. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo. En todas partes se habla de la vagabunda que sería la desaparecida mamá del ídolo mexicano Luis Miguel, Marcela Basteri. ¿Es ella realmente? ¿Cómo es posible que sea la mujer que lleva más de 30 años desaparecida? No soy madre de Luis Miguel. ¿Por qué no viene él personalmente? ¿Por qué no viene él? ¿Por qué no viene él? Pero él está... La historia que se conoce es que él, su mamá, se fue en el año 86 y que no la volvió a ver más. ¿Es mentira eso? No se confunda con otro. Está en Argentina, se parece mucho. Por todos los rasgos yo me atrevería a decir que estamos hablando de ella. Yo creo que la mamá de Luis Miguel tendría que estar próxima a los 80 o tener 80. La señora no se ve de 80. Pero las evidencias, por lo que ella dice, demuestran que algún vínculo tiene. ¿Será esta mujer la mamá de Luis Miguel? Lo claro es que la noticia ha despertado el interés de la prensa por saber cuál fue el destino de Marcela Basteri, una vez que decidiera abandonar al cantante y radicarse en Italia. Al menos es lo último que supimos de ella. Me gustaría que Luis Miguel se acercara a Argentina y él comprobara personalmente si es la mamá. Yo no creo que sea esa señora. La de Argentina. La de Argentina, aunque el parecido era increíble, que la señora era educada, que por ahí delizó algunas cosas que uno tiende a pensar así como, ¿será cierto o no? Que le fue infiel a su marido que está en una clínica psiquiátrica, que ahora vive en la calle, en Argentina. Son varias las teorías sobre el probable paradero de Marcela Basteri. Sin embargo, más escabroso es una supuesta participación de Luis Rey, papá de Luis Miguel, en la desaparición de su exmujer. Estás separado de tu madre por tantos años. ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no. Y eso es una de las cosas que más me duelen y es algo de los temas que siguen estando ahí pendientes. Pero bueno, yo creo que es algo que en su momento podré superar. Este libro es la última biografía que se ha hecho del Sol de México. En sus páginas asegura que se revela la verdad sobre dónde está la mamá de Luis Miguel. Mi hermano y yo misma estamos convencidos que a mi sobrina la mataron. Esta frase es de Adúa Basteri, tía de la mamá de Luis Miguel, quien asegura que detrás de todo el supuesto homicidio estaría su exmarido. Pero, ¿por qué el papá de Luis Miguel habría mandado a matar a Marcela Basteri? Supuestamente en 1986, una vez que ella decidió radicarse en Italia, él se habría juntado con ella en España para pedirle la cesión de todos sus bienes, algo a lo que ella se habría negado sin saber que estaba firmando su propia sentencia de muerte. El exmanager del papá de Luis Miguel también cree esta versión. Yo sí creo que él tuvo algo que ver con la desaparición de Marcela. Vivía un poquito asustadita de que él no se fuera a molestar. El diagnóstico es de un psicópata narcisista. Yo me imagino lo que sufría Luis Miguel, y es que maltrataba a la mamá hasta que se separaron. Esta es una de las pocas imágenes en donde se ve a Luis Miguel compartiendo públicamente con su madre, una mujer que nunca estuvo de acuerdo con la vida adulta que vivía su hijo cuando era solo un adolescente. Aquello fue uno de los principales conflictos que tuvo con Luis Rey, quien veía en su hijo una inminente mina de oro. ¿Fue abusivo el papá de Luis Miguel con el cantante? Si bien se reconoce que fue el principal apoyo y promotor en la carrera del artista mexicano, muchos creen que sus exigencias sobrepasaron todos los límites, incluso llegando a involucrarse en un supuesto homicidio. En nuestro país han aparecido muchas personas que dicen haber estado con Luis Miguel, de haber trabajado con Luis Miguel. La verdad es que no hay nadie que se pueda acercar a la relación con el Sol de México como la que tuvo Jaime Vázquez, nuestro invitado. Y te reitero, y te agradezco que estés hoy día con nosotros porque sabemos que es difícil y sabemos que te han negado a muchas invitaciones de otros países incluso y has decidido estar con nosotros en el Muy Buenos Días. Mira, yo lo primero, si me permites una cosa, primero buenos días, que estoy a dejar con todos ustedes. Quiero dejar claro, solo si me permites dejar claro dos cosas. Primero, porque yo pertenezco al mismo mundo de vosotros, ¿no? Estoy aquí feliz porque ustedes me han invitado y va a ser la única vez que yo voy a salir porque efectivamente me han llamado de todos los canales. Y a mí, la vida mía es estar detrás de esas cámaras, no delante de las cámaras. Y segundo, como yo conozco muy bien, igual que todos vosotros, esta industria, sé que esto se va a prestar para muchos, dime y que te diré. Lo que sí quiero dejar claro, muy, muy en claro, que estoy aquí totalmente gratis. Yo entiendo este negocio, que hoy día se cobra el dinero y lo entiendo perfectamente, porque esta es una industria donde la gente cobra por su trabajo. Pero quiero sí dejar muy en claro que estoy aquí, primero, porque esta historia, este canal, tuvo mucho que ver con esta historia. Y segundo, porque vosotros me habéis invitado y que va a ser la única y última vez que yo voy a aparecer en eso. ¿Este canal tuvo mucho que ver con este canal? Sí, obvio, con la historia del viaje de Luis Miguel. Cuéntanos eso, cuéntanos cómo tú conoces a Luis Miguel y te enteras que existe un artista que no sabía quién era. Y que tú no sabías quién era. No sabías quién era. Mi vida. Bueno, yo pertenecía a una productora que era la única, no la más importante, era la única que había en Chile, que se llamaba Prodín, que sus propietarios eran Ernesto Claverí y Jorge Sanyán, que es el marido Miriam Hernández. Y ellos eran una productora muy seria, yo creo que era la más, bueno, era la más seria porque era la única que había también, ¿no? Que era la que programaba todos los estelares de la televisión chilena y todos los conciertos. Era la productora que yo creo que producía el 90% del Festival de Viña del Mar. Y toda la semana yo estaba un poco a cargo de la producción, de la coordinación, de la contratación de los artistas en Europa, que venían aquí todas las semanas. Y un día me llama un sábado, no, un viernes en la tarde, nueve de la noche, me llama Ernesto Clavería, que era el socio Jorge Sanyán, y me dice, necesito pedirte un favor. Digo, un favor más, todos los días aquí nos pedimos favores. ¿Qué pasa ahora? No, es que, es verdad que muchas veces los artistas van a los países y te dicen, no puedo ir porque estoy enfermo. Y entonces la gente dice, bueno, pues mira, chicos, enfermo. Y entonces esto me dice, no, es que voy a traer a un cantante el lunes a un estelar del Canal 7 que se llama En Vivo, no sé cómo se llamaba ese programa que presentaba Antonio D'Anovich, y que se llama Luis Miguel, y el papá me dice que no puede venir. Y yo, por lo más importante que es mi vida, no, no, Ernesto Clavería, me dice, he hablado con Luisito Rey, me dice que Luis Miguel no puede venir. Y yo le digo, ¿quién es Luis Miguel? Entonces me dice, tú me estás bromeando. Digo, no, 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 ¿quién es Luis Miguel? Entonces él me dice, bueno, pero si tú estás metido en la industria de la música, es que en España no sé que no existe Luis Miguel. Estamos hablando del año 86, ¿no? Claro. Y entonces él me cuenta la historia, me dice que el papá le había dicho que el niño no podía venir. A mí esto me sonaba chino, porque no estábamos hablando de un cantante famoso para esa época. Y entonces él me da el teléfono de su padre, que quiero decir entre paréntesis que en la serie aparece más bueno de lo que era en persona. Era malo. No te lo puedo creer. Más malo. Pero por favor. Bueno, entonces, me da el teléfono, yo lo llamo, yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Mire, yo lo llamo, me puse un poco la camiseta que te pones en este trabajo. Digo, oiga, mire, yo lo llamo a la televisión de Chile, que estoy hablando de un problema. Ah, entonces me dice picha, que esa palabra picha se ha hecho muy famosa en Chile. El picha es una palabra muy andaluz del sur, de Andalusía, que quiere decir como tío, como amigo. ¿No? Bueno. Entonces me dice, no, porque hay palabras que no puedo decir porque es muy temprano. Me dice, pero estos hijos de su madre de México los voy a matar a todos porque le han quitado el pasaporte a mi hijo. Y a mí todo esto me sonaba raro. No, no, a chino. Y entonces le digo, oiga, mira, a mí no me cuenta historia. También es verdad que yo he tenido que un poco encender el disco duro, porque estaba hablando hace 32 años atrás, ¿no? Entonces le digo, oiga, a mí no me cuenta historia. Yo lo único que sé, que su hijo, el lunes tiene un estelar que no va a ir porque los mexiquelos... Bueno, punto corto. Entonces esto era un viernes y yo me he dado esto. Tenéis que pensar que en esa época no existía el fax, no existía los celulares, no existía nada. Y entonces yo lo primero que hice fue llamar al cónsul de Chile, que estaba en el paseo de La Habana. Ah, porque la visa se la tenían que poner. Chile no tenía relaciones con México. Entonces eran visas a través de los ministerios de Relaciones Exteriores, era un rollo eso. Yo llamo al cónsulado de Chile y le digo, oiga, mire usted, ¿qué ha pasado con esto? Entonces el cónsul lo único que me dijo, mire, aquí viene un niño esta semana con un mayor, a estampar una visa, que yo tengo la visa para que él vaya a Chile. Pero la visa no se la pude poner porque su pasaporte está a 30 días de vencer. Y efectivamente eso existe hasta el día de hoy. Si cualquiera de vosotros se va ahora al aeropuerto y tu pasaporte está a menos de 40 días de vencer, no te dejan viajar. ¿Y usted qué hizo? Bueno, yo le dije a ellos, oiga, vaya a su embajada mexicana, que está aquí a tres minutos en el paseo de la castellana, a que le den un pasaporte nuevo, viene aquí y yo le pongo la visa. Punto. Entonces el padre cuando me contó toda esta película del pasaporte, que los mexicanos le habían robado el pasaporte, ahí me entró esa cosa de producción, que la gente que está detrás de las cámaras me va a entender, los de producción que tienes que siempre conseguir lo imposible. Exacto. Y entonces esto era un sábado y yo dije, a ver, la embajada está cerrada la embajada. ¿Cómo iba a arreglar esta película? Y en el paseo de la castellana estaba la residencia del embajador. Pero obviamente es tu casa, donde nadie te deja entrar, es una casa privada. No es pega. Pero de Chile me llamaban de este canal y el claridad me decía, no, porque tú puedes. Y digo, a ver, vamos a ver una cosa, tampoco yo inventar marcianitos donde no hay. Yo me acuerdo que fui un sábado como a las cuatro de la tarde a la residencia del embajador. Estaba la policía y la Guardia Civil, que es la policía militar, que es la que protege a las embajadas. Me dijo, oye, usted está loco, ¿dónde viene? Es la casa de este señor. No, que yo los tengo que ver. Y apareció, como dicen los flamencos, los duendes, que te dan suerte. Y yo veo pasar por los jardines. Estaba yo desde la calle, ¿no? Veo pasar por los jardines un señor que iba con su perrito ahí. Un señor que se veía como muy buena aura, ¿no? Señor, señor, señor. Entonces el señor se acercó y tocó la casualidad que justo era el embajador. No, te quedo. Era el embajador. Qué suerte. Que además debo decir que era una bellísima persona. Y cuando yo le dije que esto era de Chile, el señor como que se derritió. Porque él quería mucho este país. Porque había sido muy amigo, muy, muy amigo, Pablo Neruda. Él había sido muy, pero amigo de verdad de Pablo Neruda, ¿no? Entonces me dice, mire, pase. Le dijo al policía, no déjelo pasar, qué sé yo. Me invitó a tomar un café a un salón de su casa. Y yo, ¿cómo irían en Chile? De caradura en la casa de este señor, ¿no? Porque el señor te podría haber dicho, oiga, vaya usted el lunes a la embajada. Claro. Y entonces yo me puse en plan mercenario de productor. Le dije, señor, este niño... Asimilé que este niño era lo máximo que él. Lo único que no sabía quién era era yo. Entonces le dije, mire, señor, es que este niño tiene un programa el lunes. Tiene que ir. Porque si no, las niñas en Chile van a destruir el aeropuerto. Sí. Me dice, ¿pero quién es este niño? Le digo, este niño es como su país. Jorge Negrete es como María Félix, es como la Virgen de Guadalupe. Y entonces este señor, lo estoy viendo, se reía. Y me dijo, mire, yo soy el embajador de México. Yo las cosas consulares... Tengo idea. Tengo idea de eso. Pero mire, ¿sabe qué? Agradezcámosle a Pablo Neruda. Agradezcan usted a Pablo Neruda. Yo ahora voy a llamar al cónsul. Y vamos a coger el coche mío. No tenía su chofer. Y no vamos a ir a la embajada. Porque además la embajada también estaba cerca. Era una bellísima persona. Entonces yo llamo al cónsul. Me estoy enrollando como una perdiz. Si vosotros me frenáis, si estoy muy... No, está muy entretenido. Y entonces él llamó al cónsul. Le dijo, Juanito Pérez, no sé cómo se llama. Él le dijo, venga usted a la embajada de aquí a media hora. Llamó a la embajada en el Paso de la Castellana, frente al Bernabéu. La seguridad le abrió la puerta. Llegó el cónsul, le dijo, licenciado, ¿qué pasa? Oiga, le dijo, mire, ¿qué pasa con este problema con un niñito, con un mexicano que se llama Luis Gallego Basteri? Ah, le dijo, el cónsul le dijo, mire, si usted me... Vamos a mi oficina, que estaba en la misma planta, y yo lo voy a explicar. Y entonces este señor empezó a sacar, en esa época existían los teletipos. No existía el FAC, ni mucho menos. Entonces le dice, mire, embajador, aquí hay un telex desde la Gobernación de México. La Gobernación de México, para que entendáis, es como el Ministerio del Interior. Y aquí hay un teletipos desde la Gobernación que dice, a todas las embajadas mexicanas en el mundo. Cuando se presente en cualquier embajada, el ciudadano Luis Miguel Gallego Basteri, retenganle el pasaporte y a la embajada que se presente, avisen a la Gobernación. Entonces él dice, oiga, no te puedo creer. No, 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 entonces, no, esto era por el pasaporte. Entonces, él contesta a la Gobernación, dice, se ha presentado en la Embajada de Madrid el ciudadano Luis Miguel Gallego Basteri. Y de la Gobernación le mandan un teletipos, que él se lo mostró al embajador, emítale solamente un pasaporte, solamente Madrid-Ciudad de México. Entonces el embajador le dice, oiga, pero ¿cuál es el problema que hay aquí? Y el cónsul le dice, el problema es que este niño, el pasaporte, no es que sea falso. La hoja de registro de nacimiento de este niño es falsa. ¡Oh! ¿Cómo? Claro, si sale en la serie que era muy cercana. Espérate, que la gente no sabe eso porque la gente no ha visto la serie. Cuéntanos un poco por qué esa hoja de nacimiento era falsa y cómo esa hoja estaba en los registros. Ok. La gente, todos los que hemos nacido, porque ya estamos hablando, estamos nacidos, te inscriben en un libro, en un registro civil. Por ejemplo, a ti en el libro 530, la hoja 560. Bueno, pues, Luis Miguel, Luisito Rey, que era un personaje, había creado una buena relación con el hombre más poderoso de México, que era mucho más poderoso que el presidente de México, que era el Negro Durazo. El Negro Durazo era el jefe de la policía del país. Ah, nada menos. Para que la gente entienda, sin tener mérito, el famoso Mamo Contreras, la dictadura chilena, o sea, ese señor era niño de jardín. De pecho al lado oeste. Chuta, chuta, era malo, malo. El Negro Durazo fue el que implantó el narcotráfico en México y todo eso. Que fue realmente el que hizo famoso a Luis Miguel porque lo llevó la primera vez que cantó Luis Miguel en la boda de la hija del presidente López Portillo. Claro. Entonces López Portillo era amigo de la infancia del Negro Durazo y lo llevó a él. Pero el Negro Durazo era la mafia pura. Era, no, 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 horrible. ¿Y de qué manera ayudó a Luis Miguel ese hombre? Entonces, el Negro Durazo, como ellos querían que Luis Miguel fuera mexicano, entre paréntesis de dos decir que yo creo que el único que nunca supo esta historia era Luis Miguel. Él no sabía esta historia. Entonces, el Negro Durazo era muy amigo. Había puesto él al gobernador de la ciudad de Veracruz y le dijo que le hicieran una partida de nacimiento a Luis Miguel. De Veracruz, claro. Y entonces le hicieron una partida de nacimiento, rompieron, sacaron la hoja tuya, por ejemplo, y la pusieron en el libro. Volviendo a la historia. Entonces, el embajador dice, muy en mexicano, fresa, fresa, que es así como dicen aquí los cuicos, dice, no me diga, maestra, pero ¿cómo han hecho esto? Oiga, esto es lo que hay. Entonces, me dice el embajador, oiga, después de esto, yo no puedo hacer nada porque yo soy el embajador de México en España. Qué grave. O sea, yo defiendo a México aquí, pero yo no le puedo dar orden a la gente de la gobernación. Y me fui y llamé a Chile y le dije, Ernesto, esto es mucho más grave de lo que ustedes pensaban. Entonces, llamé a Luisito Rey y le digo, hola, le digo, necesito hablar con ustedes. Pues, picha, vente para casa, que nos vamos a tomar un gazpacho. Porque en agosto hacía mucho calor. Entonces, me fui a la casa de él, en Las Matas. Las Matas es una armoniación, como quien dice aquí, lo curro. Un sector muy acomodado. Sí, muy acomodado. De Madrid. ¿No esto es Madrid? Sí, sí, es Madrid. Me cogí el coche, me fui a su casa y le conté esto. Espera, déjame detenerte ahí. Porque nosotros ayer tuvimos una conversación, ¿cierto? Y tú me describiste esa casa. La casa donde vivía Luisito Rey con Luis Miguel. Una mansión. ¿Cómo fue esa casa cuando tú llegaste y entraste a ese lugar? Ay, muy fría. Con muy mala vibra. Era una casa muy... Primero vivía él solo con Luis Miguel. Quiero que tengáis claro una cosa, que es lo que yo os explicaba ayer. Que yo en ese momento no tenía idea de quién era la madre. No tenía idea de quién era Luis Miguel. No tenía idea de esto, porque aparte Luis Miguel para mí era... Nada, no lo conocía. Para mí mi objetivo era que viniera a este canal. Claro. Punto. Nada más. Entonces yo llegué a su casa y él era un señor con muy mala aura. ¿Sabes? Con muy mal rollo, con muy negativo. Pero sí debo decir que el respeto que este niño le tenía a su padre también me impresionaba, porque era un respeto como... ¿Como con miedo? No, 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 no miedo. Como omnipotente, como subliminal. Ah, lo tenía más amenazado. Entonces yo llegué a la casa a él y le conté este problema del pasaporte y él cogió el teléfono y llamó a México a un señor que luego, con los años, me di cuenta que él estaba llamando. El negro de la publicidad. Estaba preso él, porque el López Portillo terminó y luego llegó el presidente de la Madrid y metieron preso al negro de brazo por desfalco. Entonces, claro, el negro de brazo estaba preso en México como estaba el Chapo Guzmán, con fiestas, con caviar, con... O sea, era dueño... Pero en este momento estaba preso. En ese momento estaba preso el negro de brazo. Y llamó entonces a la cárcel donde estaba preso. A la cárcel donde estaba preso, que era como un hotel. Sí, estaba preso, pero el Chapo Guzmán estaba preso y... Y tenía de todo. Y tenía de todo, claro. Entonces, el Luisito Rey llamó a su amigo que... Ah, porque él se castaba y me decía, porque yo soy amigo de du brazo y voy a mandar a matar al ministro interior y este pinche embajador se va a enterar quién es mi jefe. ¿Tú escuchando todo esto? Sí, pero yo no sabía de quién hablaba él. Esto lo he calibrado con los años. Claro. Entonces, él cogió el teléfono, llamó a un señor a México. ¿Luis Miguel por ahí? Sí, Luis Miguel. El Miguel estaba ahí, estaba viendo... Yo qué sé lo que estaba haciendo ese niño. Porque mi preocupación era decir, tío, que yo ni te subiera a este niño a la... A la viva. Ese era mi objetivo. Claro. Entonces, él llamó a México y me dijo, picha, me dice, yo voy a hacer una llamada a México, te voy a demostrar quién es Luisito Rey. Entonces, llamó a México a un señor que le decía jefe, en un momento le dijo a Arturo, y él me dijo, ya esto está arreglado. Esto sábado, me acuerdo perfectamente, 6, 7 de la tarde. Y el domingo, como a las 6 de la tarde, me llamó el embajador, muy amable, me llamó a mi casa porque él se quedó con mi teléfono. Entonces, me llamó, me dijo, chamaco, me dijo, ¿cómo estás? Bien, ¿sabe qué me dijo? Quiero que esté en la embajada el lunes a las 10 de la mañana. Ah, pues bien. Entonces, yo llegué el lunes a las 10 de la mañana a la embajada y el embajador me dijo, textual, no sé con quién habló usted, o no sé con quién habló la familia de este niño, pero aquí tengo una orden de México y le tengo que hacer un pasaporte. ¡No! ¡Qué increíble! Un pasaporte transitorio, que solamente era, que además estaba escrito ahí, Madrid-Santiago de Chile, Santiago de Chile-Buenos Aires, Buenos Aires-Bogotá. Entonces, me dijo, yo tengo una orden de hacer este pasaporte. Ahora, usted, esta gente tiene que saber que en Bogotá... Bogotá, no se quiera en México, en Bogotá. No, porque él, Luis Miguel, así estos tres países. Sí, claro. Yo lo único que le voy a decir, me dijo el embajador, que este niño en Bogotá o se queda a vivir en Bogotá o se va a México, porque en el aeropuerto de Bogotá, si quiere ir a otro sitio, no lo van a dejar viajar. Y arreglé esto, pam, pam, llamé al Néstor y dije, ya está arreglado. Ah, y el cónsul me dijo, mire, venga usted con el niño, que yo le voy a estampar el pasaporte, pero con una condición. El padre de este niño, a 500 metros de la embajada. ¿Por qué? No, porque él era muy vulgar, era muy ordinario. Ah, ya se habían peleado con él. Yo me imagino que cuando él fue con el niño a renovar el pasaporte que se lo quitaron, el Luisito Rey tiene que haber armado un escándalo de aquí te espero. Entonces el cónsul me dijo, mire, ese niño, ese señor en la embajada, no lo dejó entrar. Entonces yo el martes fui con el niño, con su secretario. ¿Fuiste con Luis Miguel? Sí, pero no porque me interesa Luis Miguel, mi preocupación era... No, que llegara aquí a Chile a la N. ...de la vista 0990, que el tipo hiciera su estelar. Entrevista con Antonio Dán. Punto. Se pasó. Y entonces yo fui con el niño, con su secretario, a ponerle el pasaporte, a sacar el pasaporte. De ahí cruzamos al consulado de Chile, que estaba muy cerca, le pusieron la visa y dije, ya, pasajes para el miércoles para esta película. Perfecto. Y ahí viene lo que hablábamos ahí luego cuando aparece el viaje, cuando aparece la madre y toda esta película. Vamos a ese punto entonces, porque tú logras conseguir finalmente el pasaporte para que Luis Miguel viaje a Chile al estelar con Antonio Dánovich. Compra los tickets de embarque y tú ya fijas una hora para que él tome el avión. Sin embargo, en ese minuto, y según relata este reportaje del diario La Tercera, Luisito Rey te hace una solicitud especial. Una solicitud que involucra a Marcela Basteri. Hasta ese minuto, la información que maneja toda la gente en la casa, es que el último minuto en que Luis Miguel habría visto a su madre fue en Argentina. En ese concierto, en donde le canta Marcela, que tenemos algunas imágenes de eso, en donde le canta ella. Y después de ese concierto, es que Marcela Basteri se separa de Luisito Rey. Luis Miguel se queda con Luisito Rey y Marcela Basteri toma un avión hasta Italia en compañía de Alex y de Sergio, que son los hermanos de Luis Miguel. Luis Miguel, eso era la información que todos manejamos y que había sido la última vez que Luis Miguel había visto a su madre. Pero a ti, Luisito Rey, antes de que Luis Miguel viajara a Chile, te pide algo adicional. ¿Qué es lo que te pide? La verdad es que pedir, me puso otra bomba. Pero claro, yo llamé a Chile y dije, ya, tranquilo, está todo arreglado. Los pasajes, hemos cambiado los pasajes para el miércoles. Porque el lunes, hay que aclarar también esto, que como el niño no vino, no podía venir, en Chile estaban convencidos, no, porque tú lo puedes embarcar, que no, se va a embarcar el sábado, que no va a llegar el lunes. Porque el programa en Chile, en este canal, era el lunes. Entonces, cuando ellos se dieron cuenta, que yo les decía la verdad, porque si no creían, me daba igual, ellos programaron en este canal una película que se llamaba Fiebre de Amor, que tampoco tenía ni idea quién era, la Lucerito, mucho menos. La Lucerito, mi amiga, un beso para ella. Entonces, me pidieron que yo hiciera un falso, lo que en la televisión sabe, que se llama los falsos directos. Diferecto, le decimos nosotros. Le hicieron una entrevista a Luis Miguel con unas preguntas que me había mandado la producción del programa Antonio Dópez, cómo estás, cómo estás, qué sé yo, cómo te sientes. Entonces, yo grabé esto en el chalé y salí a emitirlo en Televisión Española por satélite, ese mismo lunes y esa misma noche, Antonio, me imagino que aquí presentaría la película, y dijo, bueno, como el niño no vino, vamos a hablar con Luis Miguel. Y a los chilenos hicieron creer que Luis Miguel estaba enfermo y nunca estuvo enfermo, Luis Miguel. Obviamente, el niño le dijo al papá, tienes que decir que estás enfermo, sí, joder, estoy resfriado. Y era porque no tenía el pasaporte. Entonces, cuando ya estaba todo reislado, le digo, Luisito, aquí están los pasajes para el miércoles, estamos a Marte. Entonces, él me tira otra bomba, me dice, picha, dice, es que Luis Miguel tampoco va a viajar el miércoles a Chile. Le digo, a ver, a ver, un momentito. Y ya lo empecé a tratar, como yo te hablaba de ayer, que a la gente hay que tratarla en persona. O sea, a mí no me impresionaba que él fuera, aunque hubiese sido. Yo a los artistas siempre los he tratado, como estoy hablando contigo. Te le digo, a ver, párate un momento. O sea, ya esto me parece a cachondeo, o sea, esto ya es un vasile que hasta aquí llegaba. En Chile le diría, está guay. Entonces, me dice, coño, es que no tenéis que ser insensibles. Le diga, mire, usted, yo ni insensible ni nada. A mí me han dicho que su artista va a ir, usted me ha dicho que yo he arreglado un pasaporte. O sea, que estamos jugando. Entonces, me dice, es que él hace ocho meses que no ve a su madre y tiene que ver a su madre. Y efectivamente, si tú relacionas las fechas de agosto a marzo, ese concepto de una par que había sido en marzo. Que es cuando se separaron ellos. Todo esto, debo decir, que lo he hilado después con los años. Porque en ese momento... Claro, en ese minuto, perdón, Jaime, tú no tenías idea... Ni idea. De que Marcela se había separado de Luisito Rey. No tenía idea que era Marcela Basteri. Que la última vez que se habían visto fue en el Luna Park, en esa imagen donde él le canta a Marcela. O sea, fueron ocho meses donde Luis Miguel no tuvo idea de su madre. De hecho, entiendo que ni siquiera habían tomado contacto telefónico. No, 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 no. Y lo que te pide en el fondo Luis Rey es que tú logres un encuentro. Pero si ves, perdón, si ves la serie, que también me he enterado yo a través de la serie, el que Marcela viniera de Italia también era un interés más que ver a Luis Miguel, un interés de él. Económico, sí. Porque él había firmado el contrato con Warner y como el niño era menor de edad, tenían que firmar los dos. La mamá, exacto. Entonces él le dice a su hermano que en la serie aparece como tonto. Y de tonto ese no tenía nada porque era más delincuente que el hermano. Estamos hablando del hermano de Luisito Rey. De Mario, que en la serie se llama Tito. Ah, Tito. Que aparece como tonto, ¿no? Que tonto no tenía nada. Era más delincuente que su hermano. Porque en el fondo, claro, a ti te engrupe porque te dice, consígueme un pasaje para Marcela para que vea al chico. No, 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 no me engrupe, me lo exige. Te lo exige. Pero además vosotros tenéis que poner el pasaje. Pero en el fondo lo que él quería era la fin. Oiga, el caviar cuando me lo como, me lo como yo. Me lo pago yo. Si usted quiere caviar, ¿para qué hacer usted? ¿Yo por qué tengo para poner unos pasajes y tal? Entonces llámame a Ernesto, porque a mí me parecía esto muy género. Y decía, ¿quién es este pinche niñito? Y de Chile me decían, permíteme decir una palabra que yo sé que en Chile van a ganar a todo, hueón. Es Elvis Presley. Y digo, joder, pues Elvis Presley, pues vamos a luchar con Elvis Presley. Entonces le digo, Ernesto, es que me está pidiendo unos pasajes de Italia. Pónselo, porque aparte en Chile había mucho dinero en la televisión. Era exagerado lo que se pagaba en este país. Otros tiempos. Entonces, eran dos pasajes. Uno para Marcela Basteri y uno para un infante que tenía dos años que se llamaba Sergio Gallegos. Que era niñito. Chiquitito, el hijo es chiquitito. Entonces le digo, ok, Luisito, voy a hacer esto, pero esto ya no cedo más. Dice, picha, pero es que me tenéis que poner una avioneta. ¿Qué? ¿Cómo que avioneta? ¿Avioneta? Dice, sí, porque la madre del niño, voy a hablar cómo hablaba él, nos dice, niño, la madre del niño no vive en Milán. La madre del niño vive en la montaña en un pueblo que se llama Massacarrara. Massacarrara. Efectivamente era un pueblo que no había aeropuerto. Digo, bueno, no, 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 no. De Massacarrara, en Milán hay dos aeropuertos, Linate y Malpensa. Digo, mire, yo le pongo los pasajes a Linate. De Malpensa, vale. Linate, Madrid, Madrid y Linate. El otro que su señora, su señora, porque yo no tenía ni idea que estaban separados. Oiga, su señora que se va allá en burro o en coche. Porque aparte ya no había tiempo físico desde Chile. ¿Cómo alquilabas una avioneta a buscar en Italia una avioneta? Era una historia. Entonces, los pasajes de ella y del niño salían de Milán a las siete de la tarde, que era la misma hora en España, eran dos horas y media, abuelo, siete y media, ocho y media, nueve y media. La señora iba a llegar a las nueve y media de la noche, madre. Entonces, yo ya estaba harto de eso. Le digo, Ernesto, mira, y un día me llamó la gente del canal. Digo, oye, ya, hasta aquí ya están los pasajes. No me mueven más. Entonces, yo le digo a Ernesto, le digo, yo he quedado con ellos en el aeropuerto. No, 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 no. Este tipo es un delincuente porque Ernesto siempre me dijo, ten cuidado con este personaje que es de armas tomadas. Se sabía. Sí, porque él lo conocía porque en febrero lo habían traído al Festival de Viñas del Mar. Entonces, me dice, no, no. Le digo, oye, pero ¿qué más? No, me dice, necesito que tú te vayas a la casa y los saques de la casa. Tú en tu auto y, pero tú escoltando. O sea, yo no creo en ellos. Bueno, está bien, digo yo. Digo, tú vas a pasar una factura, ¿eh? Porque gratis no. Y entonces, yo fui a la casa, me tomé un café. Ya el Luisito Rey, yo era su dios. ¿Por qué picha? Tú arreglaste el pasaporte porque tú le arreglaste la vida. Y ahí me vais a permitir que diga una palabra muy española, que ahí me demostró que el tío era bien cabrón. ¿Por qué? Porque dos horas antes de ir al aeropuerto, el tío un plan como prepotente me tira dos pasaportes así. Un pasaporte americano y un español. Le digo, ¿y esto qué? Dice, ¿tú qué te crees? ¿Que el niño solamente tiene un pasaporte? El niño tiene tres pasaportes. ¿Cómo? Español porque su padre español es como mi hija, nació en Chile, pero tiene nacionalidad española. Claro. Y americano, porque el niño había nacido en Puerto Rico. Ah, claro. Es decir, el Mickey el año pasado tuvo unos problemas judiciales en Estados Unidos. Si eso lo tienes tú con pasaporte chileno, ¿tú sabes cuánto tardan en ponerte en la frontera? Él es ciudadano americano esto. Y siempre lo ha sido esto. Entonces le digo, ¿y qué pasa con esto? Le digo, entonces tío, tú eres un cabrón, porque tú me has hecho una guerra tres días, cuando el niño podría... Ah, y los pasaportes estaban en regla, el americano y el espacio estaban en regla. Digo, bueno, vámonos al aeropuerto, nos fuimos al aeropuerto, tomamos un café. El aeropuerto Baraja era mucho más pequeño que ahora. Y subimos al segundo piso, yo hice el embarque, la tarjeta de embarque. ¿Y Miguel con este DAPO fue este mismo año? Claro. Esto fue el Festival de Viña. Esto fue el 86. Fueron seis meses antes de lo que tú contaste. Yo hice el embarque, estaban sus músicos ahí, porque aparte él venía con sus músicos. Entonces estaba su jefe de seguridad, que andaba con una cosa, porque Luisito Rey tenía complejo de mafioso. Y de mafioso era ni proyecto de mafiosito. Él andaba con unas cosas de estos que te tiran corriente y te tiran al suelo. No te creo. Sí. Es de esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Y él decía esto, ¿qué? Dice Pichat, tú vas a ver quién es Mickey, pero quién soy yo, porque a mí la mafia me quiere matar. Tira, eran sueños tontos de él. Entonces su seguridad, que también era, como dicen en Chile, con mucho respeto a la gente, muy flight, era el guardaespaldas. Porque era el mexicano Naco. Naco quiere decir en México como flight, ¿no? Y entonces le di las tarjetas de embarque y me subí con él y con el niño, con este niño que decía, niño, ven, venga, date prisa. Sin saber quién es. ¿Cómo ir a Luis Miguel? A encantador. A ir a encantador. Sí, encantador hasta el día de hoy. Es muy encantador él. Entonces subimos al segundo piso al restaurante, no a las cafeterías, donde te compras una, sino a un restaurante, donde él había acordado quedar con la madre. Ay, qué pedo. Entonces cuando subimos al segundo piso, la madre ya estaba ahí, y de verdad, creerme de verdad, que se me pone la piel de gallina, cuando se produjo ese abrazo. Ay, el reencuentro después de ocho meses. Era una cosa que ahí yo empecé a... Pensé, pero tampoco vuelvo a repetir. Sin conocer esa historia, dije, qué onda pasa, qué onda aquí, ¿no? Hacer un abrazo como... Ay, qué pedo. Como dicen en México, de apapachamiento, de quitarte la piel. Ya, qué onda esto. El niño lloraba, la madre lloraba. Ay, qué pedo. Y entonces, ahí nos acercamos con Luisito Rey a la mesa, y el niño le dijo, fue muy cortante con el padre, muy cortante, y le dijo, papá, quiero estar solo con la mamá. ¿Y él lloraba también? El Luisito Rey, el Luisito Rey no ha llorado ni por la verdad. No, 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 Luis Miguel y la mamá lloraban. Ah, pues sí, se le cae la... Hombre, no llorando como... Pero estaban los dos. Hemos emocionado. Yo decía, qué onda, qué pasa aquí. Entonces ahí, Jaime, perdón, esa Marcela que tuviste en ese minuto, porque Jaime, es la última persona que vio a Marcela Basteri con vida. Ojo. Chileno, al menos. Y que nos está contando esta historia. Y que luego ya nos contarás como Luis Miguel te lo reitera años después. ¿Cómo era esa Marcela que tuviste? Muy guapa. En ese aeropuerto. Muy guapa. Era una señora que tenía mucho, como decimos en la música, tenía mucho brillo en la mirada. Pero con mucha tristeza. Ah, qué pedo. Me quedé con esa copla. O sea, no es que yo esté sacando conclusiones. Porque me impresionó tanto ese abrazo. Y entonces también me impresionó que Luis Miguel, que le tenía mucho respeto a su padre, lo paró en seco con respeto también. Le dijo, papá, quiero estar solo con la mamá. Entonces yo me senté ahí, en otra vez, a tomar un café con su padre. Estábamos hablando, qué sé yo. Y vuelvo a repetir, mi preocupación, a mí me valía madre el niño, la madre. Yo estaba pensando que en el avión... Pero si te emocionó ese abrazo. ¿Eh? Si te emocionó ese abrazo. Sí, pero yo estaba en plan, como está ese señor ahí de productor, mi misión era... Subirlo. Vámonos al avión, porque el niño tampoco era el rey de España, que el avión lo iba a esperar. Entonces pasaron como 90 minutos, porque como los pasajes eran en gran clase, tampoco tienes que entrar dos horas antes, ya estaban las tarjetas de embarque y todo el rollo. Y entonces llega un momento que le digo, Luisito, oye, perdóname, pero... Está amarrando los caballitos aquí. Entonces me dice, coño, tú tampoco puedes ser tan insensible. No ha visto que el niño no vea a su madre. Digo, ¿a mí qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? A mí me... Yo lo único sé que el avión queda media hora para que despegue. Y entonces el niño se dio cuenta de esto, se paró, bajamos las escaleras, que estaba ahí a 10 metros el control de pasaporte. La madre bajó con él. Y lo pienso ahora, no en ese momento, porque si dijera que lo pensaba en ese momento, estaría mintiendo. También había una relación entre el padre y la madre muy distante. Esto era una cosa que se cortaba con cuchillo, pero tampoco lo asimilaba en ese momento. Llegamos yo ahí, cuando el niño cruzó el control de pasaporte, dije, ya está. Ya está. Ahora hay que ver qué parte del avión, porque el avión a lo mejor se echa a perder. Entonces, ese señor se fue con la señora. ¿Dónde se fueron? No tengo ni idea, porque nunca más los vi. Luisito Rey se fue con el amigo Miguel. ¿No vino con él a Chile? No, no, no. Luis Miguel vino con su secretario, con su guardaespalda. Su padre no vino a Chile en ese viaje. En la serie también sale un cipo. Contemos que, claro, existe este encuentro en el aeropuerto del cual fue testigo, Jaime. Luis Miguel viaja a nuestro país. Cuando llega acá lo entrevista Antonio Danovic a la bajada del avión, material que ya vamos a revisar. ¿Pero quién se queda? Mira, esa es la chaqueta que estaba en el aeropuerto. Y ese es el guardaespalda que, vamos, tenía una pinta que aquí te cuento. Con él subió al avión. Con él lo subiste tú al avión. Sí, sí, porque ese señor que está ahí es el de seguridad que con mucho respeto que la gente no piense que yo soy clasista, hombre, un poquito sí soy. O sea, era... Entonces, este naco es el rey de los nacos. ¿Entiendes? Y con esa tenía... Hoy lo dejaste tú en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que ocurre en España? En España, Marcela Basteri sigue en el aeropuerto y quien se queda con ella es Luisito Rey. Porque tú lo viste, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ambos se quedaron. Tú te embarcaste, Ah, eso es lo que yo he preguntado. O sea, efectivamente ellos se quedaron. Ellos se quedaron. Porque, como bien decía Jaime, la intención de Luisito Rey no era... Era sacarle la firma. No era que Marcela se juntara nuevamente con su hijo. Ah, clarísimo, que no era su intención. A él le daba lo mismo. A él lo que le interesaba era tener la firma para que Luis Miguel pudiese comenzar su trabajo con la Warner Music de esa época. Además de eso, había una serie de propiedades y terrenos que estaban a nombre de Marcela Basteri. Para que no lo embargaran a él, ¿no? Porque fuera generoso. El punto, el punto es que después de esa reunión Marcela Basteri desapareció. Pero el aeropuerto me quedé yo, me quedé metido ahí. antes de que entremos en la desaparición porque te queremos preguntar todo eso, tú dices, ya hablas de lo emocionante de este abrazo y de este encuentro La despedida fue más todavía. Quiero que me lo cuentes porque este abrazo, según la serie al menos, es que no se veían hace ocho meses porque el papá los hace elegir a todos los hijos de con quién quedarse, de si con la mamá o con él. Y el otro hermano elige quedarse con su mamá y Luis Miguel llorando destrozado elige quedarse con su papá que se nota en la serie que quería quedarse con su mamá pero lo hace con una cosa musical. También hay que dejar claro una cosa. Luisito Rey, vuelvo a repetir, el de la serie era un santo al lado de la vida real. Pero Luis Miguel en esa época, tenía muy buena relación con su padre. Que a todo esto describámoslo, era un hombre alcohólico, cocainómano, que dopaba al hijo. Pero, pero, él también, hoy Luis Miguel goza de una cosa que le enseñó su padre que es la disciplina. Cuidado. Y él se quedó con su padre no porque no quería a su madre, sino porque su padre era su productor, era su manager, no por una cosa de no me interesa. No. Y entonces se separaron, esto también me he enterado por la serie, porque tampoco tenía idea, y vivía Sergio con su madre que llegó el niño, que en el aeropuerto el niño no estaba porque se quedó en la casa de su abuela, que me enteré después cuando lo conocí al niño. Y entonces esa despedida fue, ¿sabes cuando tú te quedas con la voz así? Tú decías algo pasa. ¿Qué onda? No, no, o sea, yo de verdad, si tú vieras esa escena y lo pido, por favor, que creáis que yo no estoy exagerando nada, no soy un farrandulero de esta película, pero cuando el avión yo me quedé, el señor se fue, no sé si se fueron a comer, a cenar, no se fueron a ese matrimonio, porque esa no era mi preocupación. Y me quedé en el aeropuerto y dije yo, yo no me muevo a este pinche aeropuerto hasta que yo vea que ese avión despegue. Pero claro, el aeropuerto Baraja no es como el de el aeropuerto Baguela antiguamente que tú veas despegar los aviones. En Baraja es tan grande que no ves despegar los aviones. Pero yo me fui a la línea aérea y le dije, oiga, ¿me puedes ir? Sí, no, no, ya cerraron las puertas, ya despegó, despegó el avión, despegó. Y ahí desde el mismo aeropuerto llamé a Ernesto y le dije, Ernesto, mira, el avión despegó. ¿Cuándo me pides un encarguito como este? Entonces le dije, cuidado, te voy a mandar la factura, ¿eh? Bueno, ese avión despegó y venía en camino y aterrizó con Bodanovic en el aeropuerto. Claro, y tenemos esas imágenes después de lo que tú lograste que era que llegara a Chile, así lo recibieron en nuestro país. Luis Miguel, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿te recuperaste? Claro que sí, ya estoy perfectamente bien, nada más un ligero percance y el cual ya está todo solucionado. Mis médicos me recomendaron no salir, precisamente por eso, porque no me recomendaron y era posiblemente que era horroroso que yo hubiera venido aquí a Chile, hubiera estado dos días nada más y regresar de nuevo por esta enfermedad. Entonces preferí estar seguro y ya estoy seguro de que voy a estar aquí con todos ustedes muy felices. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está frío o qué? Sí, aquí está frío. No, pues fíjate que sí se deseaba esto porque allá en España ahorita estaba en una temperatura altísima. ¿Para eso no te quedas tan enfermo porque estás blanco, ¿no? Así o la piscina. estoy pálido, exacto, y además ahí es verano, esa es la mejor prueba que puedo dar. ¡Gracias!